...el mismo elemento iconográfico. Y aquí en ella vemos que tiene las dos bandas cruzadas, que lo vamos a ver en la venta, y que se relacionan también después con los mayas, con los signos Woyzit, que son los dos primeros meses del calendario maya. Ahí los vemos, vamos a ver repetido las bandas cruzadas, que son la famosa cruz de San Andrés, que ya sabemos que se ha vinculado con el Kirkus, en movimiento solar. Seguimos en la venta. Ahí vemos otra vez el mismo elemento. Aquí ya aparece este elemento, que es la discusión que tuvieron ahí los investigadores, que si era jaguar, que si era serpiente, y son las dos mismas cosas. Si la vemos así unilateralmente, pues es una serpiente, si la vemos así, forman al jaguar. Y son los dos aspectos duales, lo digo entrecomillado, porque la palabra dual no contiene lo que realmente representa esto. Pero observen que interesante es esto. Aquí, este personaje está agarrando con esta mano una cuerda. Fíjense, este abuelo del que les hablé, me decía que yo tenía que jugar con las palabras, que no me preocupara por aprender la lengua. Me decía, usted, ¿para qué quiere aprender maya? No lo va a aprender a hablar bien. O sea, ya es muy tarde para usted. Pero sí dediques a investigar los nombres. Siéntese y busque en todos los diccionarios que encuentre, y juegue, porque ahí es donde va a encontrar la verdadera esencia de lo que están diciendo el libro. Si usted traduce frases completas, se va a quedar con algo que nunca va a llegar. Entonces, ahorita yo quisiera ir echando esos juegos con ustedes y ya si les parece muy jalados, pues ya me echan tomatazos. Huevazos, ¿no? Para no quitarles el lugar a la mecha. Entonces, fíjense, hay un personaje que es Chichimecat, digo, los Chichimecas. Pero, ¿qué les parece si ese Chichí en maya, Chichí es abuela? Y Mecat es cuerda, ¿no? Y aquí, la de la cuerda, ¿no? Ahí se las dejo esas. Entonces voy a concentrarnos otra vez en la iconografía. Observen en la iconografía. Aquí, bueno, ya vimos que está la serpiente. La serpiente es un ciclo, ¿no? Cuando hablamos de junacú, hablamos de ciclos. Un junacú puede ser desde el tonalama de 260 días. Es un junacú, porque es un ciclo completo. Hasta un ar, un tun, hasta una cadena de 52 años. Una de, o sea, y ahí pónganle ustedes el tiempo que quieran. Esos ciclos completos, pues son ese famoso junacú. Entonces ahí vemos, está coronado con este símbolo. Entonces después vemos que alrededor de este personaje, cuatro extremos. Entonces, por interpretación, ya no vayan a creer que es la verdad. Es una verdad auténtica, es una mentirita. ¿Qué son? Cuatro eras, cuatro creaciones, cuatro puntos cardinales, cuatro fuegos nuevos. Y luego vemos, repetido en la venta, aquí tenemos las dos bandas cruzadas, pero ya en un contexto de poder. Aquí vemos este cuadrado. Cuando nosotros vemos las ciudades desde arriba, vemos que la plaza ceremonial está basada en un cuadrado. El cuadrado es la esencia del Solquín. Y si vemos siempre por lo regular hacia el sur, en las ciudades casi no hay templos. O sea, no está cerrado el cuadrado por templos. Hay uno al este, uno al oeste y uno al norte. Y siempre se entra por el sur. Entonces, las ciudades, pues son un Solquín. Y ahorita vamos a ir viendo por qué se relaciona con el Popol Hu. Entonces, aquí tenemos que esto es la estela 19 de la venta. Ahora, ¿qué tenemos en la estela 19 de la venta? Tenemos una serpiente de cascabel, que les decían Yolcoati, es serpiente de cascabel, así lo traduce, y Quetzalcoatl. Pero hay algo interesante. En el Nahua del Golfo, si tú dices Quetzali, Quetzali es erguido. Es algo que está erguido. No es precisamente, o sea, no es nada más, no está relacionado con Quetzal, sino es Quetzali, es erguido. Entonces, si tú dices Yolcoati, Quetzali, pues entonces ya tenemos que es una serpiente que está erguida. Las serpientes erguidas están relacionadas con los linajes que hablaban a través de la visión. Entonces, esas visiones serpentinas, ese linaje hablándole, o al sacerdote, o al gobernante, como lo vamos a ver en la región, en el horizonte maya, en la versión de los epigrafistas norteamericanos. Pero tiene sentido. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el Popol Vuh? Fíjense, acá hay otro juego de palabras. Yolcoatl, si nosotros les ponemos Yolcoatl, este Yolcoatl, que es una serpiente, se convierte entonces en una palabra simbólica, porque es Yol, de corazón, y Coatl, de cuate, de dos. O sea, entonces Yolcoatl es dos corazones. Entonces aquí vemos también a Coatlicue. Yolcoatl es un símbolo sumamente abstracto. Entonces, síguense. Dicen en el Popol Vuh, hay de nosotros, en Tulán nos perdimos, nos separamos. Ay, por favor, no pierdan de vista la temporalidad en la venta. Dicen que el Popol Vuh es del posclásico, pero yo lo quiero llevar hasta allá, porque esto tiene sentido desde ahí. Ay, nosotros hemos visto el sol, pero ¿dónde están ellos ahora que ya ha amanecido? Les decían, ¿les decían quiénes? A los yaquis, a los sacerdotes y sacrificadores de los yaquis. Los yaquis no eran mayas, no eran toltecas, no eran los mecas, eran los chichimecas. Dices, porque en verdad, el llamado Tojil es el mismo dios de los yaquis, cuyo nombre es Yolcoatl Quetzalcoatl. Este Yolcoatl Quetzalcoatl podría ser el Tezcatlipoca que pedía sacrificio humano, que es la versión, digamos, de los brujos, es el Quetzalcoatl de los brujos, no el otro Quetzalcoatl, el que nos enseñó la toltequidad, sino más bien de los que pervirtieron la toltequidad. Dicen, nos separamos allá en Tulán, en Suivá, de allá salimos juntos y ahí fue creada nuestra raza cuando venimos, decían entre sí. Ahora, este Suivá es también montaña, una traducción posible. Dicen, entonces se acordaron de sus hermanos mayores y de sus hermanos menores, Itsin, los yaquis, a quienes les amaneció allá en el país que hoy se llama México. Había también una parte de la gente que se quedó allá en el oriente, los llamados Tepeu o Limán, que se quedaron ahí, dijeron, aquí ya hablaron de tres regiones, la región donde les amaneció a los jaguares, que es Guatemala, la región de los Tepeu o Limán, que es el Golfo, y México, que es lo que sería después el lugar de los mexicas. Ahora, voy a dar un salto, del 900 a.C. hacia el 150 a.C. Entonces, aquí estamos en Izapa. En Izapa, fíjense, ya aparece, ya está aquí el árbol. El árbol, que no es árbol, sino que es el Zipakli, que no es Zipakli, sino que es el dragón, y tal, tal, tal. Ahorita vamos a ver cómo. Ahora, este personaje que aparece en este árbol, si lo vemos con cuidado, fíjense, ahí está la mariguera de Chak, el signo Yu de movimiento, las dos bandas cruzadas, está al lado, pero observen esto. Esto, son las garras de quién? ¿Y quién es el monstruo de la Tierra? Pero, ¿quién es? Escuatlicue. Escuatlicue. Ya está desde aquí. Y todavía no hemos llegado a los mayas, porque estos no son mayas, todavía no son mayas. O sea, lo que nosotros vamos a conocer como mayas es ya 300 d.C. Aquí estamos en el 150 a.C. Listo. Entonces, fíjense, ¿con qué está relacionado, perdón? ¿Con qué está relacionada esta imagen? Ah, bueno, además, otro elemento. Solamente tiene un pie. Junrakan, el venido del infinito, dice, y entonces ahí estaban ellos, los formadores, los creadores, ya eran sabios y entendidos y estaban vestidos de plumas. Y ahí, en la claridad de la palabra, con la llegada de Junrakan, el venido del infinito, Jun, Rash, Kan, Jun, uno, Rash, rayo, repentino, Kan, amarillo, cuadrado, porque además tenemos un problema, porque no tenemos la fonética. Tenemos una escritura que nos dieron y que los investigadores han hecho como quieren. Entonces, aquí lo que tenemos es una referencia, ¿a qué? Al oeste. Porque estas garras, ¿en dónde aparecen? En los árboles del oeste, en el solquín. Y están relacionados, entonces, pues con esta señora Coatlicue, ¿no? Y aquí, pues miren, nada más tiene un pie, Entonces, esto es, para mí, pues esta es Catlipoca. Ahora miren, este viene de Etzatlán, Jalisco. Es el preclásico. Me estoy moviendo otra vez en el tiempo a 300 o 400 antes de Cristo. Observen lo que tiene esta imagen. Miren, tiene la ceja olmeca. Tiene un yelmo de ave con nariz de chac. Tiene cornillos de qué? De jaguar o tlalu. Y tiene el glifo Zip en la oreja. Pero, ¿saben una cosa? Esto es del occidente. Esto viene de Jalisco. Del 350 o 400 antes de Cristo. Pero entonces, no que los mayas son los que... Entonces, ya estaba todo lo que los mayas después van a refuncionalizar. Ahora, me voy a mover en el tiempo al 700 después de Cristo. Ahora, vamos a analizar a este personaje. La cara... ¿Cómo llaman escarse? Estas, este... Estos ya son cutunes. Estos, que no son mayas, porque siguen ustedes que su ropa está antihuacana, tiene las bandas cruzadas. Tienen las bandas cruzadas. El signo a Jalisco. Están alados. Además, curiosamente, 700... 700 después de Cristo. Este... Como mil antes... Digo, menos... Casi 800 antes de que lleguen los españoles. Pero, además, con un estilo gótico que dices... ¡Órale! Esto pudo haber sido bajado de Nostradán. ¿Qué les parece? ¿No? Es así como que dices... A ver qué onda, ¿no? Entonces, este pajarito al lado... ¿No? Con todos los símbolos... Miren, aquí... ¿Qué es el símbolo que aquí había dibujado? Entonces, esto es Teotihuacán, en Yucatán. Y el contexto... Ah, bueno, y acá está el símbolo de Chac. ¿No? Ahí está la mariposa... Bueno, todos los señores que ustedes ya identifican con toda claridad. Y este es el contexto en el que aparecen estos personajes. ¿Qué es qué? La entrada al inframundo. ¿No? Entonces, ahora voy a ir al Popol Vuh. En el Popol Vuh están las tribus en la oscuridad. Están en las montañas antes de que las amanezca. Y los pueblos pierden el fuego. Los únicos que tienen el fuego son los balames. Es decir, los cuatro jaguares. Llegan los pueblos y le piden a los jaguares el fuego y ellos, antes de que se los den, aparece un personaje que es como un murciélago y les dice, no les den el fuego a los pueblos hasta que ellos sacrifiquen y entreguen su pecho y su sobaco a Tojil. Se los digo yo, que soy un enviado de su señor. Soy un enviado de Shivalvá. Entonces, este Tojil resulta que es de Shivalvá. Y Shivalvá es el inframundo. Entonces, dices, a ver, pues no que Quetzalcóatl, pues es la buena onda. Sí, el Quetzalcóatl orteca, pero no Tojil. Tojil, al que le llaman Yolcoatil Quetzalcóatl, porque es el mismo dios que los Yaquitepeu, es decir, los chichimecas sacrificadores. Entonces, ese Tojil es el que tiene el power en ese momento de la oscuridad, son los que tienen el fuego. Y entonces los pueblos sacrifican. Entonces ahora voy a regresar, salir del Popol Vuh y regresemos aquí a esta entrada del inframundo. Esto es Campeche, pero es la entrada a la ciudad. Pero la entrada a la ciudad es también la entrada a ese inframundo. Entonces el centro ceremonial es la entrada al inframundo. Es un solquín, es un códice. Entonces en realidad los españoles destruyeron las bibliotecas, pero no destruyeron nunca el conocimiento. Entonces nosotros hoy podemos caminar la ciudad como lo hacen algunas personas que creen que se van a energizar en esos lugares. O puedes ir realmente a leer el códice. Ahora, salté, perdón por esas brusquedades, me correrían a patadas de lunar, pero... Ahora estamos en un códice del 1500 y... Le puse ahí Sipaki por una razón, miren. Aquí hay un templo, y entonces este piececito quiere decir que este personaje camina y entra...